¿Y dices tú? ¡Wow! ¡Cuántos errores he cometido! Elizabeth Álvarez abandona a Jorge Salinas en discusión. Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez parecen estar atravesando una fuerte crisis en su relación. Y todo empezó cuando el actor fue captado muy cariñoso con su nutrióloga. Pero la cosa no terminó ahí. La nutrióloga no se quedó callada y salió a revelar que Jorge había arreglado todo con los paparazzi. ¡Vaya lío! Y sin añadir más leña al fuego, todos pudimos ver el tremendo beso que le plantó a la doctora en plena vista del público. Desde ese momento, los rumores de un posible divorcio han rondado la vida de la pareja, a pesar de que ambos han negado la situación. Pero ahora parece haber pruebas contundentes que confirmarían lo contrario. No, no me importa el qué me dirán. Sí me importa el daño que se le pueda provocar a mi familia. Ayer a las 3 de la tarde, Jorge y Elizabeth fueron vistos en el restaurante El Colmillo, en el sur de la Ciudad de México. La plaza cuenta con tres pisos y estacionamientos. Sin embargo, 10 minutos después de estar comiendo juntos, Elizabeth se levantó y se fue. Jorge la buscó desesperadamente por todo el centro comercial, recorriendo los tres pisos sin éxito. Finalmente se fue solo y testigos presenciaron toda la escena. Las tormentas que se han realizado se han realizado a través de ustedes y ustedes mismos las calman. La expresión corporal de ambos dejaba claro que algo no iba bien. Elizabeth evitaba mirar a su esposo y parecía desconectada, mientras que Jorge suplicaba por su atención. Como prueba de esa tensa situación, el programa Chisme no Like testa un video en el que se muestre el aparente rechazo de Elizabeth hacia su esposo. En las imágenes se ve a Jorge comiendo, mientras ella parece distraída y molesta. Más tarde se puede observar a Jorge solo en el centro comercial buscando desesperadamente a alguien. Según los reportes, Elizabeth abandonó el lugar después de una pelea con el padre de sus hijos. Eso sí, hasta el momento ni Elizabeth Álvarez ni Jorge Salinas han reaccionado a estos videos, pero las imágenes han reforzado a los rumores de una posible separación. ¿Será que esta crisis matrimonial llegará a su fin con una ruptura definitiva? ¿Tú qué opinas? Del estómago de las mariposas porque sí pasa. Y de la última vez que sentí eso. Y de las veces que lo siento cuando veo a mi esposo. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Susana González da lecciones de humildad a Irina Baeva para hacer la nueva aventurera. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.